Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda la maestra Elvadoris Tellería de la Heroica Ciudad de Tacna. Y hoy seguimos celebrando el Día Internacional del Libro. Los libros son nuestros mejores amigos. Estoy segura que ustedes también están seguramente leyendo algún libro de su preferencia. Esta vez yo tengo en mis manos aquí un texto muy lindo que vengo leyendo. Su título es Conducción del Niño de la autora cristiana Elena G. de Juay. Y dice, ¿cómo enseñarán a su hijo el camino que debe transitar? Aquí hay lindos pasajes que me encantan y los quiero compartir con ustedes. Especialmente este que dice así y está aquí para poderlos compartir. Y escuchen, escuchen con atención la importancia del hogar como escuela. El hogar como la primera escuela. Dice así, en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros. Dice, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a lo largo de la vida. Lecciones de respeto, de obediencia, de perseverancia, de reverencia, dominio propio, las influencias educativas del hogar son un poder decisivo para el bien o para el mal. Son en muchos aspectos silenciosos y graduales. Pero si se ejercen de la manera debida, llegan a ser un poder abarcador para la verdad y la justicia. ¿Qué te parece? Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, pueden surgir grandes complicaciones. Asimismo, tiene otros pasajes bonitos, como aquí que dice a la letra. Sobre los padres, recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual a sus hijos. Debe ser el objeto de todo padre asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico. Esta es una obra de no pequeña magnitud e importancia. Una obra que requiere ferviente meditación y oración. Un gran esfuerzo paciente y perseverante. La educación del hogar significa mucho. Es una cuestión de vasto alcance. ¿Qué les parece? Aquí también tengo otro fragmento muy lindo que les voy a compartir. Dice, los padres y las madres deben comprender su responsabilidad. El mundo está lleno de trampas para los jóvenes. Muchísimos de ellos son atraídos por una vida de placeres egoístas y sensuales. No pueden discernir los peligros ocultos o el fin temible de la senda que a ellos les parece un camino de felicidad. Entonces, los papás tenemos que entrar ahí para orientar y cuidar a nuestros hijos. Así mismo, este hermoso libro también tiene un mensaje lindo al final que dice, Dios requiere de los padres que eduquen a sus hijos para que lo conozcan y respeten. Respeten sus derechos. Es decir, deben educar a sus pequeños como los miembros más jóvenes de la familia del Señor para que adquieran belleza de carácter y disposición amable con el fin de que sean aptos para brillar en todo momento y sean niños felices. Así que ahora los dejo y sigamos celebrando el Día Internacional del Libro porque la lectura es la antorcha del pensamiento. ¡Hasta pronto!